Buenos días, buenos días familia. Una vez más a Leida Tamayo desde aquí, desde Ucala, Florida. Y hoy vamos a hablar de qué es la mejor manera para que puedas hacer correctamente tus declaraciones de impuestos. Muchos de ustedes trabajan por cuenta propia y mi recomendación es que antes de ustedes hacer sus impuestos, antes de ir con su contador para que le haga sus taxes, chequeen con la persona que le está ayudando a comprar su casa. En este caso, esta persona lo puede referir a un agente de préstamo para que esa persona les recomiende qué es lo mejor para ustedes a la hora de hacer sus declaraciones de impuestos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la mayoría de las personas como tú, como yo, que trabajamos por cuenta propia, en el momento de hacer las declaraciones de impuestos, tenemos que ser bien cuidadosos dónde debemos poner esos gastos, los deducibles y todos esos puntos que a lo mejor por no hacerlo todo el tiempo y no es lo que nosotros hacemos, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Antes de hacer sus taxes, siéntese con la persona que lo está, el agente de préstamo, para que él les diga y les recomiende dónde debe y cómo debe poner sus gastos. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque al usar los taxes del año anterior, los puede combinar con el de este año y qué es lo que pasa, automáticamente usted puede tener ese préstamo que tanto desea. Por eso, vamos a educarnos, vamos a aprender y esta es la mejor manera. Siguiendo, síganme en mi canal de YouTube, Aleida Tamayo y con mucho gusto, yo cada vez que tengo un tiempecito les hago un video educativo o del barrio, pero en este momento lo importante es que tú sepas que debes de reunirte con un agente de préstamo, que esas personas están capacitadas para dejarte saber qué debes hacer y qué no debes hacer. De eso depende que tengas unos taxes perfectos para poder comprar tu casa este año. Esto me refiero a las personas que trabajan por cuenta propia con $10.99. Así que una vez más, desde aquí, desde Ocala, su amiga y desde Arthur, Aleida Tamayo, disculpen, pero es que como hablo tanto, a veces me quedo sin voz, a veces en las noches casi ni tengo voz, pero aquí estamos, siempre a la orden, pueden llamarme cuando ustedes necesitan cualquier consulta. Recuerden que yo no hago préstamos, pero trato de dejarles saber qué es lo mejor para ustedes. 352-573-9189, 352-573-9189. Recuerda que como Ocala, que fíjate, podemos ayudarte a que tengas la llave de tu casa en tus manos. Feliz día y recuerda que aquí estamos. No nos olvides, ah, dame un dedito para arriba, suscríbete a mi canal, que quiero que sepas y tengas la información correcta de nosotros. No nos olviden, feliz día, bye. Y hoy, como siempre les digo, porque después me dicen que los videos son viejos y las casas salen bien y no sé qué, hoy es febrero 24 del 2021. Bye, feliz día.